Veneno para las ratas. Congruencia de latín, coherencia, relación lógica. Se ve que el diputado Botello asume la política de Peña Nieto al anunciar que seguirán moviendo a México. En la construcción del concepto de modernidad de Walter Benjamin dice la esperanza de los nuevos futuros solo se cumple mediante la memoria del pasado oprimido. Lo que implica la revisión del pasado para la construcción del futuro. Situación que ahora se explica incomprensible para la clase política que impulsa la reforma política demagógica e inoperante. Veamos por qué. Miren, si tiene memoria, en los procesos electorales locales de este año, exactamente el 17 de abril, el presidente del PAN, del cual deben de estar muy decepcionados sus familiares, el señor Madero, compañía de Villarreal y Cordero, coordinadores de diputados y senadores del partido, en conferencia de prensa anunciaban la presentación de una denuncia penal ante la PGR contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y 57 funcionarios de distintos niveles de gobierno, entre ellos Rosario Robles, por presunto uso indebido de recursos públicos. Sí, la de esa de, vas bien Rosario, no te preocupes. Cada día, decía Madero, tenemos más evidencias que en los 14 estados donde se llevan a cabo elecciones, este año se están utilizando estructuras, recursos, programas para impulsar a los candidatos del PRI. Y decía, exijo al presidente Peña Nieto, acción nacional, no permitirá acciones, continúen, y por eso exigimos que su gobierno integre con rapidez, pamplinas, etcétera, todo lo que urgía el panista. ¿Por qué? Porque este es uno de los varios antecedentes que acreditan la práctica del uso y abuso de recursos y programas públicos en el apoyo a candidaturas. En este año fue reclamo del pan ante el nuevo gobierno, pero también fue práctica de funcionarios panistas en los gobiernos de Fox, Calderón, de ahí la pérdida de memoria para determinar los alcances de la supuesta reforma política. En particular el 59 constitucional, en donde se propone ampliar atribuciones al Consejo Nacional de Evaluación, en su calidad de órgano autónomo, facultándolo para realizar auditorías, programas, etcétera. Diputados, efectivamente, México se está moviendo. Lo confirma Transparencia Internacional al afirmar que México ocupó el lugar 106 de 177 en el Índice de Percepción de la Corrupción en 2013, lo que ubica al país como uno de los más corruptos. En eso Peña Nieto va campeón, van creciendo, están moviendo a México, va avanzando la corrupción en este año. Por eso presentamos reservas que tienen como objeto establecer condiciones para que este Consejo incida en el control y transparencia. Esperaríamos que algunos panistas que hablan de congruencia en sus programas y principios, que no han subido aquí a decirlo, pues pudieran manifestar cierto pudor democrático y apoyaran la propuesta. Pues quitándole límites al ejercicio de dirección nacional estatal, en los cuatro últimos anteriores a la designación. Estoy acabando, presidente. Y sobre todo lo que ya propuso la diputada, quitarle esta atribución al Ejecutivo de que él puede objetar el cargo del consejero a las personas que sean promovidas desde el Senado. Miren, en síntesis, el dictamen de reforma, nada más por escucharlos, que remite el Senado, se anuncia como de gran calado, ahí por mal yo hice. De acuerdo al concepto que dan algunas voces en los diccionarios, calado es la dimensión vertical de la parte sumergida de un buque, esperando que la parte sumergida en las aguas turbias de la política nacional no encallen las arenas políticas de la demagogia y mentiras de un sistema político corrupto en el cual han sido cooptados las mayorías de los legisladores que gritan tiempo, tiempo. Sé que esto les molesta porque es veneno para las ratas. Buenas tardes.